Descubren un nuevo fármaco inteligente contra el cáncer de mama que solo actúa sobre las células cancerosas. Este nuevo medicamento es un cóctel de anticuerpos y de quimio. Ha sido probado en Estados Unidos en 108 mujeres con cáncer de mama triple negativo metastásico, uno de los más agresivos. Los resultados ya son prometedores. Han conseguido un promedio de supervivencia de 12 meses. Y también en Valladolid se están dando pasos importantes en materia oncológica. Una investigadora del Instituto de Biología y Genética Molecular ha conseguido detectar mutaciones genéticas relacionadas con los cánceres de mama y de ovario. Es un descubrimiento que va a permitir trabajar en tratamientos más efectivos para luchar contra esta enfermedad. Cuatro años de investigación y un avance importante. Detectar dos genes que aumentan en un 85% el riesgo de padecer cáncer de mama o de ovario. Son cánceres hereditarios. Tenemos la oportunidad de localizar posibles causas y establecer medidas preventivas a través del consejo genético. Esa es la gran oportunidad. La tesis de esta investigadora vallisoretana es otro paso en la lucha contra el cáncer. En sus ensayos ha usado pez estebra, que además de su parecido genético con los humanos, tienen otra ventaja. Se reproduce muy rápidamente y esto te permite acortar el tiempo de los ensayos y poder avanzar más rápidamente. En el último año, la investigación tomó velocidad. Lo hizo gracias a esta maquinaria de alta tecnología. Sí, esto ha sido un antes y un después. Lo que antes tardaba en dar un resultado de hasta un año, ahora lo podemos hacer en un mes. Ahora viene otra fase también de largo recorrido, la aplicación real de su investigación. Lo esperable es que con la colaboración de otros ámbitos, como son los farmacológicos, como son los estudios funcionales, lleguen a hacer posible que luego se traslade la práctica clínica y al paciente. En este centro mixto de la Universidad de Valladolid y el CSIC, llevan 20 años trabajando en la prevención del cáncer hereditario.